Música Bueno, inicialmente con Patrimonio Fílmico estamos trabajando una alianza la alianza la iniciamos a partir de este año con la adquisición del Scane que adquirió Patrimonio Fílmico y nosotros como Cinecolor Digital entramos en la parte de restauración de imagen y de sonido la importancia es que en tema de costos a los productores colombianos se les reduce porque antes lo hacíamos fuera en Cinecolor México ahora lo haremos localmente con Patrimonio entonces en tema de costos, en tema de que los productores sepan y entiendan un poco la importancia de preservar sus películas lo que han hecho a través de los años y pues claramente es la historia del cine colombiano bueno, porque es importante porque pues claramente como lo mencioné antes es la historia del cine colombiano creo que contamos la historia de Colombia a través del cine nuestra idiosincrasia, lo que somos como Colombia entonces creo que preservar el patrimonio no solo de material fílmico como lo hacemos junto con Patrimonio sino claramente los nuevos formatos que se están trabajando creo que es importante que los productores entiendan que la preservación y guardar los materiales es importante para que más adelante las futuras generaciones puedan conocer la historia del cine colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!